Noticiero Ciudadano Fuerte incendio consume campo de migrantes en Francia. Martes 11 de abril, muy buenas noches amigos, amigas, gracias por acompañarnos en este su noticiero ciudadano. Empecemos con la información. En la madrugada de este martes, personal de la Policía Nacional habilitó de manera pacífica el paso de la avenida 6 de diciembre en Quito, que se encontraba bloqueado por simpatizantes del movimiento Creosuma desde el pasado domingo 2 de abril. Luego de que el Consejo Nacional Electoral oficializó los resultados de las elecciones del 2 de abril, la Policía Nacional, a las 2 y 30 de la madrugada de este martes, realizó un operativo para habilitar el tránsito en las zonas aledañas al edificio del CNE. Nosotros habíamos previsto desde el día domingo 2 de abril, luego de las elecciones y ante el requerimiento de la gente, habíamos previsto lugares para la concentración de los simpatizantes tanto de Alianza País como de Creosuma, designamos unos lugares específicos para que estén los simpatizantes hasta que el CNE dé los resultados definitivos sobre la elección presidencial y anoche ya se dio los resultados definitivos y ya no había razón para mantener cerrada la avenida 6 de diciembre, una vía, una arteria vial principal de la capital. El general inspector Ramiro Mantilla, director general de operaciones, guió el operativo enfocándose primero en los dirigentes de los grupos y solicitándoles que abandonen el lugar, debido a que ya no había justificación para su permanencia en el sector. Y por disposición del Ministerio del Interior ya se desalojó a todas las personas, había alrededor de 100 personas. El cierre de esta avenida produjo varias incomodidades en la ciudadanía que transita todos los días en este sector. Según Mantilla, el grupo de personas que permanecía en las afueras del CNE tenía carpas, colchones y reservas de comida. Tenían provisiones, alimentos, una gran cantidad. Yo pienso que para un mes para permanecer acá ya habían instalado sus cocinas, es decir, estaban ya viviendo acá, eran ciudadanos de diferentes partes del país, de varias ciudades y que habían sido, según manifestaron, habían sido contratados para permanecer acá. El operativo culminó cerca de las 4.30 de la mañana sin ningún tipo de agresiones físicas, ya que a través del diálogo las personas se retiraron de la zona. No tuvimos necesidad inclusive de utilizar la fuerza, pero ya convenciéndoles y dialogando con ellos se retiraron. Mediante un comunicado, el Ministerio del Interior indicó que el operativo se realizó en estricto respeto a los derechos humanos. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Gracias Luis. Ecuador es el primer país del mundo en elegir a un presidente que públicamente usa una silla de ruedas. Así tituló el medio estadounidense de New York Times a una nota que hace referencia al presidente electo Lenín Moreno y su trabajo en beneficio de las personas con discapacidad. El sentido del humor frente a su condición y su liderazgo en iniciativas de servicios sociales para las comunidades marginadas hicieron popular a Lenín Moreno entre los ecuatorianos. Así lo destaca un artículo publicado en el diario estadounidense The New York Times. En la nota periodística se realiza un recuento del aparecimiento de Moreno en la escena política del Ecuador en el año 2006. Moreno dejó en evidencia su visión de futuro desde su época como vicepresidente. Su labor se concentró en la inclusión social y económica de las personas con discapacidad y la atención a aquellos ciudadanos con enfermedades inusuales y catastróficas. La misión Manuela Espejo es una de sus primeras acciones que impulsó como vicepresidente de la República. Esta iniciativa única en la región ubicó, registró, diagnosticó y brindó ayudas técnicas a más de 265 mil personas con discapacidad, hecho que cambió la vida de quienes siempre fueron excluidos. De igual manera, se implementó el Bono Joaquín Gallegos Lara, que es un incentivo económico para las personas con discapacidad severa. Este programa mereció un reconocimiento por parte de la comunidad internacional que lo designó como promotor y defensor de los derechos de las personas con discapacidad y que, a finales de 2012, lo llevó a ser candidato al Premio Nobel de la Paz. Su labor también fue reconocida en el exterior. El secretario general de las Naciones Unidas, Ban Ki-moon, lo designó en diciembre de 2013 como su enviado especial sobre discapacidad y accesibilidad, cargo que fue renovado en dos ocasiones. Lenín Moreno, quien recibirá la investidura como presidente de la República el próximo 24 de mayo, da cuenta de una vida dedicada al diálogo, los consensos y acuerdos que encaminen el buen vivir de la ciudadanía. El exmandatario estadounidense Franklin Rosbert utilizó silla de ruedas en la intimidad de su hogar, mientras que Lenín Moreno es el primer presidente de un país en usar una silla de ruedas públicamente. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Las felicitaciones al presidente electo del Ecuador, Lenín Moreno, continúan, esta vez a través de una carta. El secretario general de la ONU hizo extensivo su apoyo. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, felicitó al presidente electo Lenín Moreno y sostuvo que está seguro de que en su gobierno se profundizará la labor conjunta en materia de paz y seguridad. En la misiva, Guterres señala, estoy convencido de que bajo su liderazgo, el Ecuador consolidará los logros alcanzados durante los últimos años, particularmente en materia de desarrollo sostenible y equitativo y reducción de la pobreza. Además, avanzará hacia el cumplimiento de los objetivos de desarrollo sostenible tan estrechamente vinculados a las políticas de desarrollo nacional. Finalmente, el secretario general de la Organización de Naciones Unidas expresó su profundo respeto por el trabajo de Lenín Moreno y su valiosa contribución en favor de las personas con discapacidad. No se pierda el día de hoy a las 20 horas por la señal de Teleciudadana, la entrevista que el presidente Rafael Correa mantuvo con el medio Wall Street Journal, donde se abordarán temas de gran interés nacional. Y es tiempo para un primer corte. En este es un noticiero ciudadano, emisión estelar. Más información con ustedes. Por favor, no se aleje. Ya regresamos. Gracias por su amable sintonía. El Ministerio de Inclusión Económica y Social, Mies, entregó desde enero a marzo de este año 1.939 créditos de desarrollo humano, con una inversión que supera el millón 700 mil dólares. Los recursos son para emprendimientos productivos en servicio, comercio, manufactura y agropecuaria, tanto en las zonas urbanas y rurales de Guayaquil, Durán y San Borondón. La cartera de Estado explicó que a este beneficio acceden las personas que reciben el bono de desarrollo humano y pueden hacerlo de manera individual o asociativa. Del total de créditos entregados en el primer trimestre, 1,838 fueron requeridos por mujeres, 60 adultos mayores y 21 personas con discapacidad. En pocos días se cumple un año desde que Ecuador vivió una de las tragedias más duras de su historia, el terremoto del 16 de abril. Recordemos este episodio en el siguiente reportaje. Sábado 16 de abril del 2016, a las 18 horas con 58 minutos, un terremoto de 7,8 grados en escala de Richter y 20 kilómetros de profundidad estremeció a la nación. Tan solo 75 segundos fueron suficientes para que la costa ecuatoriana quede en ruinas. En ese momento, la angustia y el miedo se apoderaron de la gente, pues sus seres queridos estaban enterrados entre los escombros. Y el esfuerzo de toda su vida se había espumado. Lo único que queremos es saber que nos saquen rápido los cadáveres, a ver si en uno de ellos están ellas de ahí, las dos. Él vino a mover el carro ya para meterlo al garaje y que mi hermana quedó con la niña acá al frente parado. Pero en el momento en que empezó el movimiento, seguramente mi hermana cogió y entró al restaurante. En la calle vi aproximadamente unas seis personas y cuando llegué al frente de mi casa habían dos y hasta acá dos en la vereda. Era un caos, era un show, yo no sabía si correr, yo no sabía qué hacer, era una desesperación terrible. De mi casa que se había hecho sándwiches, haber perdido todo, el esfuerzo de 25 años de trabajo, perderse un minuto. Ante el grave panorama que vivía el país, especialmente la costa ecuatoriana, las autoridades tomaron acciones inmediatas. Mantiene el estado de emergencia, el estado de excepción y repito, hemos dado, hemos dispuesto la movilización de la fuerza pública de manera masiva para los sitios más afectados. Al momento del terremoto, el presidente de la República, Rafael Correa, se encontraba cumpliendo agenda de actividades fuera del país. Sin embargo, cuando fue informado sobre el evento, regresó inmediatamente para tomar el liderazgo de la situación. El primer mandatario recorrió las zonas más afectadas y de allí estableció una lista de prioridades para iniciar acciones. La prioridad inmediata, excluyente, es salvar vidas. Luego nos preocupamos de la reconstrucción de viviendas, de la refinanciación de créditos en el corto plazo, todos los esfuerzos a salvar vidas. Si salvamos una vida más, todo lo que hicimos valió la pena. La fuerza pública movilizó 10 mil militares y 4 mil 500 policías. A ellos se sumaron brigadas especializadas en salud y técnicos para rehabilitar los servicios de telecomunicaciones que permitan facilitar las tareas de coordinación. Pero además la ayuda solidaria no se hizo esperar. Países hermanos enviaron equipos de rescate, vituallas, medicinas, entre otros. Ha habido un gran enfoque del gobierno en las primeras horas en restablecer las infraestructuras básicas que permiten luego que fluya la ayuda nacional y la ayuda internacional. Las principales vías de acceso fueron abiertas rápidamente. Las telecomunicaciones, los sistemas de electricidad, esto permite que fluya la ayuda internacional. Además de eso, ha habido una serie de decisiones políticas muy importantes que se han tomado, los mecanismos de coordinación a partir del ECO-911 ha permitido también dinamizar acciones y por supuesto ha habido mucha ayuda para cubrir sus necesidades humanitarias básicas. Otro elemento importante para la reconstrucción de Manaví es la Ley de Solidaridad y Contribución Ciudadana, la cual ha permitido que todos los ecuatorianos aportemos para levantar nuevamente a Manaví y Esmeraldas. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Gracias Carolina. El tren crucero de Ecuador se encuentra nominado como mejor tren de lujo de Sudamérica en los World Travel Awards de este 2017. Dicha nominación permite visibilizar al país como destino turístico. Uno de los productos turísticos más importantes del Ecuador, el tren crucero, por cuarto año consecutivo competirá en la categoría Mejor Tren de Lujo de Sudamérica en los World Travel Awards, certamen conocido como los Oscar del Turismo. Esta nominación le permite a nuestro país visibilizarse y posicionarse a escala nacional e internacional como un sólido destino turístico, con abundante riqueza y diversidad natural, cultural, gastronómica, entre otros, convirtiéndose en un pilar para la dinamización de la economía de las diversas regiones de nuestro país, según explicó en un comunicado la empresa pública Ferrocarriles del Ecuador. Usted puede apoyar esta nominación votando en la página web www.worldtravelawards.com slash vote hasta el 19 de julio. Luis Andrade, Noticiero Ciudadano. Gracias Luis. Este feriado de Semana Santa que inicia el viernes 14 al domingo 16 de abril es el momento ideal para viajar por el Ecuador. El Ministerio de Turismo ofrece información valiosa sobre los atractivos de nuestro país para disfrutarlos en el feriado que se aproxima. Se destacan las misas, procesiones y un sinnúmero de actividades que son parte de la tradición de la Semana Mayor de la religión católica. Cada región, ciudad o localidad del Ecuador celebra de forma diversa. Por ejemplo, en Delec, provincia del Cañar, hay un recorrido por las iglesias, en la cual cada una guarda su propio encanto. Por otro lado, en Pichincha se puede degustar de la Fanesca y conocer el Valle de los Nueve Volcanes en Machachi. Además, la cartera de Estado detalla que Ecuador y sus cuatro mundos, Costa, Galápagos, Andes y Amazonía, ofrecen múltiples destinos y paquetes turísticos, en los cuales se conjugan la belleza y la hospitalidad de su gente. Carolina Díaz, Noticiero Ciudadano. Es tiempo para un segundo paréntesis. En este es un noticiero Ciudadano, emisión estelar. Al volver, recorreremos el mundo y nuestro resumen internacional. Ya volvemos. Y ahora los invitamos a recorrer el mundo a través de nuestro resumen internacional. Profesores de la Universidad de Buenos Aires ofrecieron clases públicas el martes en la Plaza de Mayo. La manifestación frente a la Casa Rosada forma parte del paro nacional docente en el país, convocado para rechazar una represión policial del domingo contra maestros en el marco de un conflicto por salarios. Porque no es solamente nuestra pérdida de salario, también esto se combina con falta de presupuesto en las universidades y con una situación precaria en general para enseñar. Entonces estamos en una situación de tener que defender la educación. Los cinco sindicatos nacionales de educadores se unieron en la huelga del martes luego de que la policía usara gas pimienta y golpes para reprimir a maestros que pretendían instalar una escuela itinerante frente al Congreso. El gobierno del presidente Mauricio Macri justificó la reacción policial alegando que los maestros no tenían autorización para armar la estructura. Nos encontramos con gremios docentes que en vez de representando a quien representan, dar el ejemplo de cumplir con las normas, violan las normas y encima que ellos violan las normas como reacción a haber violado las normas que hacen día de paro. Y eso es lo que no queremos más. Los docentes argentinos reclaman desde hace un mes una recomposición de salarios, pero el gobierno federal asegura que esa negociación le corresponde a las provincias. No hay solución para el conflicto en Siria mientras Bashar al-Assad permanezca en el poder. Una afirmación formulada por el ministro francés de Asuntos Exteriores en representación de sus pares del Grupo de los Siete. Los jefes de la diplomacia de los siete países más industrializados mantenían el martes su presión sobre el gobierno ruso, al que piden que refrene a su aliado, el régimen de Damasco. Por eso, junto a emisarios de países árabes y Turquía, respaldaron al secretario de Estado estadounidense Rex Tillerson de cara a su visita de trabajo en Moscú. Alemania quiere que se evite una escalada militar y que el Kremlin se pliegue a la concepción de Occidente sobre un proceso político para una resolución pacífica de la situación en Siria. Mientras Washington espera que Assad abandone el poder, Rusia descarta introducir esa posibilidad en cualquier diálogo. Un enorme incendio redujo a cenizas un campamento de migrantes a las afueras de Dunkerque al norte de Francia, según anunció el prefecto regional. Al menos 10 personas resultaron heridas, de acuerdo con reportes de bomberos. El fuego comenzó la tarde de lunes tras una pelea entre afganos y kurdos iraquíes que cerró con seis heridos por arma blanca, lo que hace suponer a las autoridades que el fuego fue provocado. El motivo aparente de la disputa fueron las condiciones de alojamiento favorables para los kurdos. En el campamento, construido con casas de madera prefabricadas, vivían unas 1.500 personas que serán realojadas en centros de emergencia. Las autoridades francesas habían anunciado a mediados de marzo que las fuerzas de seguridad planeaban desmantelar el campo tras varios enfrentamientos ocurridos en el lugar. Esta mañana, los vecinos de la localidad turca de Diyabakhir se vieron sorprendidos por una fuerte explosión. Los hechos ocurrieron en un taller de reparación de vehículos policiales blindados. En Baklar, uno de los distritos de la parte nueva de Diyabakhir, la capital de las regiones kurdas de Turquía, al sudeste del país. Al menos una persona ha muerto y cuatro han resultado heridas. Las autoridades turcas descartan por el momento que se trate de un atentado terrorista, aunque no han dado detalles de las causas que provocaron la explosión. Tras el estampido, el techo del complejo se derrumbó. El taller de blindados policiales pertenece a los cuerpos de seguridad y se halla adyacente al edificio de la Dirección General de Policía del Distrito, en el Bloque de Unidad de Fuerzas de Intervención Especiales. Y con estas notas finalizamos su Noticiero Ciudadano Emisión Estelar de este martes 11 de abril. Un fuerte abrazo y que tengan una excelente noche.